que esa verdad está en su corazón, que ellos conocen la verdad, saben que Dios es real, saben que el Espíritu es real, y nadie puede correr al llamado, ellos lo saben, hermano. El descarriado llora, el descarriado sufre, el descarriado tú lo ves en la calle, tal vez con una cerveza, tal vez con un pantalón, tal vez con una licrita, tal vez tú la ves sonriendo, pero por dentro están destruidos. Dios te bendiga de manera en especial, en este hermoso día te saluda la pastora Teresa, decir para mí es un gusto llegar a cada uno de ustedes a través de esta plataforma, Excelencia Cristiana Televisión, y hoy te traemos una palabra de renovación, de fortaleza, muchas preguntas acerca de los descarriados, muchas preguntas incógnitas encontradas que tenemos acerca de lo que está aconteciendo en nuestras congregaciones y en todas las congregaciones a nivel internacional. Voy a tomar una porción bíblica que se encuentra en Mateo 17, en su verso 10 en adelante. Ahí vamos a aprender muchas cosas acerca de los descarriados. Y dice así, Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles, que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. que os aparece, si un hombre tiene cien ovejas y se descarria una de ellas, no deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece con la encuentra, de cierto os digo que se regocija más, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Amén y amén. Cosas que suceden en la vida del descarriado. ¿Por qué las personas llegan al descarriamiento? Lo primero que acontece en la vida de una persona, si te están pasando esos síntomas, tienes que ponerte en alerta. Es lo que vamos a iniciar a hacer en este día. Mira, si te estás sintiendo alejado de Dios, si te estás sintiendo que no sientes la presencia del Señor y que ya tú lo estás tomando normal, si ya no puedes orar, si ya no sientes deseo para congregarte, si ya no sientes deseo para estar en comunión con hermanos de la fe, hermanos de fuego, si en antes tú simpatizabas para estar con grupos que anhelaban buscar de Dios, que anhelaban buscar la llenura del Señor, y ahora tú no estás buscando este grupo y te estás mirando al grupo opuesto, donde todos lo cogen de relajo, donde todo es un chiste, donde todo es una risa, donde todo es... ¡Lai! Empieza a identificar lo que está pasando en tu vida, porque te está persiguiendo un espíritu de descarriamiento. Y lo primero que pasa en la vida de una persona que tiene síntomas de descarriamiento es que empieza a desaparecerse en la iglesia, es que su ausencia empieza a hablar de ello, es que hay una frialdad que empieza a obrar en su vida. ¿Por qué? Por el descuido. ¿Y qué pasa con el descuido? Empiezas a descuidarte de la oración, empiezas a descuidarte, a sentir la presencia del Señor, estar a solas con Dios. Empiezas tantas cosas en tu vida a suceder, empiezan los golpes del enemigo, se levantan muchas tentaciones, se levanta mucha guerra, porque el propósito es desenfrenarte, el propósito es deturbarte, el propósito es de quitarte la visión, para que puedas ir al objetivo que quiere el enemigo. Escucha bien, pero algo que sucede en nuestra iglesia, es que cuando vemos una persona que está en esa actitud, que ya no tiene fuerza, que ya no tiene ánimo, porque eso es notorio, hermano, cuando una persona tiene un espíritu de descarriamiento y que lo está persiguiendo, otras personas espirituales lo pueden percibir, y usted que está percibiendo que su hermanito tiene un espíritu de debilidad, lo está carriando el descuido, se está descuidando de la oración, se está descuidando de la búsqueda, ya lo que la hermanita profetizaba, ya la hermanita hablaba de Dios, ahora no habla de Dios, lo que habla de vanidades, lo que habla de cosas del mundo, lo que habla de novelas, esos son los síntomas, hermano, que empiezan a operar en la vida de una persona cuando va a descarriarse. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Nosotros como hijos de Dios y como personas de visión, como dicen Efesios, hermanos, si alguno de vosotros es hallado en alguna farta, porque lo que empieza a hacer esa persona cuando está apartado de Dios, que empieza a desconectarse de la fuente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir trompezando, va a ir cometiendo fartas. Entonces, ¿qué es lo que provoca el enemigo? Que los mismos, hermano, empiecen a acusarlo, que los mismos que están en la casa empiezan a maldecirlo, que los mismos que están a su lado no empiezan a entenderlo. Entonces, esa persona se sigue malchitando, porque es lo que el enemigo le está poniendo en la mente para que se aparte. Lo sigue malchitando, lo sigue malchitando, y esa persona lo que se está sintiendo mal emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Entonces, el enemigo, esa es una presa fácil para el enemigo, porque se está apartando de la manada, se está yendo de la manada donde realmente está la protección, donde realmente está la cobertura, y empieza a apartarse solito, solito. ¿Y qué pasa en la vida de aquel que está mirando lo que está sucediendo? Porque hay muchos en la congregación que dicen, yo sabía que fulano se iba a apartar, yo sabía que fulana se iba a apartar, pero ¿qué tú hiciste para evitar que esa alma se apartara? ¿Qué tú hiciste para evitar que ese hermano tuyo de la fe estuviera en esa condición? Entonces nosotros como hombres y mujeres de Dios y líderes de la congregación tenemos que tener visión y de observar cuál es la ovejita que está brincando mucho, cuál es la ovejita que está saltando mucho, que empieza a hacer tantos errores, tantos errores y a saltar, y a tener contronazo con fulana, contronazo con fulano, porque ya hay un vacío, porque ya hay escasez del Espíritu Santo de Dios, porque ya lo que está entrando es una humanidad y sólo lo que queda es el forro por fuera. Hay muchas personas que están adentro de la iglesia y hace rato están apartados, hace rato están descarriados, pero siguen yendo a la iglesia con la cobertura, con la ropa, pero hace rato que ya ellos no son parte de ahí, de esa manada. ¿Por qué? Porque dos o tres no entendieron lo que estaba pasando ese hermano, porque dos o tres no entendieron por lo que estaba viviendo ese hermano y en vez de unirse con su hermano, lo que se juntaron fue para amardecirlo, para matarlo, para sepultarlo. Escuche esto, dicen las palabras del Señor, aleluya, que no podemos ser de piedra de tropiezo para nuestro hermano, de que es mejor que tomemos una piedra de molino y nos lancemos a lo profundo del mal antes de ser de tropiezo para uno de esos pequeñitos. Y esos son los pequeñitos que menciona la iglesia. Es tu hermano que está ahí débil, que está pasando por una condición espiritual, que lo que necesita es fuerza, lo que necesita es apoyo, lo que necesita que alguien lo guíe, lo direccione, le diga, hermanito, yo sé que tú estás pasando por ese momento duro, pero yo estoy aquí para ayudarte. Cuántos de nosotros hemos pasado por esos momentos una y otra vez y muchas veces no encontramos a nadie que nos diga yo voy a ayudarte, yo te voy a empujar, yo voy a crecer contigo, ven manita, no aparece nadie para ayudar a un necesitado, hermano, porque mientras tú estás en el fuego, mientras tú estás en la gloria, todo el mundo está a tu lado, mientras tú eres el adorador principal, todo el mundo está a tu lado, mientras tú eres el pianista principal, todo el mundo está contigo, pero desde que tú empiezas a desfallecer, todos se te van de tu lado y no tiene que ser así, hermano, no debe de ser así, ese es el momento que el hermano más necesita de nosotros, ese es el momento que más tenemos que orar por ese hermano, ir a la presencia del Señor y decir, Señor, mi hermano está débil, mi hermano está pasando esto, yo te pido socorro para él, es lo que nos enseñó Jesús, que dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque a ti no te gustaría que tú estés pasando por esa misma situación, tú ibas a querer que te ayuden, tú ibas a querer que te extiendan las manos, tú ibas a querer que te den una palabra de aliento, bendito es el nombre del Señor, es como dicen la palabra, que este hombre tenía cien ovejas y una de ellas se descarrió, él podía abandonarla, él podía decir, no, aquí yo tengo más, me voy a olvidar de esas, no, pero él salió para buscar esa ovejita que eres tú, él salió a buscar esa ovejita, aleluya, que nadie tuvo piedad, que nadie le tuvo misericordia, que nadie lo ayudó, él salió personalmente a buscar su ovejita por el monte, y allí donde le encontró, tal vez herida, tal vez golpeada, tal vez morimunda, y ahí Dios rescató su ovejita, y que es lo que pasa en la mente de un descarriado, cuando una persona decide apartarse de Dios, lo que empieza a pasar por su mente es mucho dolor, hay personas que hoy mismo no están en la congregación, no están en la iglesia porque lo que están es dolido y viene de tantos recuerdos malos, de tantas cosas que le hicieron líderes, evangelistas, profetas, de golpes que le hicieron los mismos líderes, y hoy no están de pie, y esos líderes saben que tarde o temprano le tendrán que dar cuentas a Dios, porque fueron de tropiezos para ese hermano, fueron de tropiezos para esa hermanita, que lo que quería era buscar de Dios, pero nadie la entendió, nadie la buscó, nadie la ayudó, pero Dios se entiende iglesia, Dios se entiende, por eso Dios sale a buscarte, Dios se entiende a los descarriados, Dios sabe lo que tú pasaste, Dios sabe lo que te hicieron, Dios sabe cómo te levantaron esa calumnia, Dios sabe cómo dijeron cuántas cosas de ti, Dios lo sabe, y tal vez en esa debilidad ocurriste, aleluya, apartarte, porque tú estabas buscando un refugio en alguien, pero nadie estaba ahí para abrigarte, porque esto es un ejército, hermano, un ejército no combate solo, un ejército no resiste solo, un ejército tiene más fuerza cuando está unánime, yo me acuerdo en un momento de mi vida, hermano, que yo me aparté de los caminos, hermano, y usted diría cómo, y qué pasó, una persona haber conocido a Dios, porque se aparta, una persona, wow, cuántas cosas, sí, hermano, porque yo era una de los que decía, Dios me libre de apartarme, Dios me libre de caer al mundo, Dios me libre, y miraba al otro como así, hermano, tenemos que tener cuidado con esto, porque tú te ves hoy en una posición, tú no sabes dónde tú estarás mañana, y eso mismo tocó mi puerta, la desesperación tocó mi puerta, el rechazo tocó mi puerta, los amigos que estaban conmigo tocaron, ay Dios mío, todos los que me dejaron me abandonaron, tocó mi puerta, hermano, y llegó un momento que yo dije, no, no iré más a la iglesia, no voy a avanzar, no voy a crecer, me empezaron a gustar más las cosas del mundo, hermano, me empezaron a atraer las cosas del mundo, porque muchas personas, el 80% de los creyentes que se apartan, es por golpe de la misma congregación, porque nosotros hacemos las cosas sin falta de conocimiento, muchas veces, están en el altar y en el altar empiezan a dar una corrección, mentira, es porque yo sabe la vida que está pasando ese hermanito y se ponen en el altar para golpear el hermanito, en vez de llamarlo a sol y decirle, hermanito, yo sé que tú estás pasando por una tribu oración, yo voy a hacer hombros para que tú llores en mis hombros, yo voy a hacer tu abrigo, yo te voy a cubrir, yo sé que tú en este momento no puedes orar, yo voy a orar por ti, hace falta en el pueblo de Dios personas que se levanten a darle abrazo a los descarriados, a recordarle a los descarriados, todavía Dios te está esperando en la iglesia y no solo en la iglesia, Dios te está esperando en tu habitación, Dios te está esperando en tu intimidad, hermano, el descarriado es el que ora más, el descarriado no tiene paz, el descarriado se siente desesperado, el descarriado sabe que está en el mundo pero ese no es su lugar, el descarriado es lo más infeliz que hay en esta tierra, Dios mío, Padre, porque el descarriado no tiene paz, el descarriado está allí en aquel mundo con una apariencia, pero sabe que ese no es su lugar, porque dicen la palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre y esa verdad está en su corazón y ellos conocen la verdad, saben que Dios es real, saben que el espíritu es real y nadie puede correr al llamado, ellos lo saben, hermano, y tarabacabasoma ni vacaia, el descarriado llora, el descarriado sufre, el descarriado tú lo ves en la calle, tal vez con una cerveza, tal vez con un pantalón, tal vez con una licrita, tal vez tú la ves sonriendo, pero por dentro están destruidos, por dentro saben que hay un vacío en su alma que solo Dios lo puede llenar y esto es una palabra para la iglesia, para que empiecen a tratar con los descarriados, dale un abrazo, no lo, ay Dios mío, no lo señales tanto, escucha esto, es como dicen la palabra en Efesios, hermanos, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, lo que pasa es que no tenemos espíritu de mansedumbre, hermanos, lo que pasa es que queremos golpear, golpear, golpear y no queremos restaurar, no queremos ir con mansedumbre, con amor, con piedad, con misericordia, poniéndote en el zapato del otro, yo no entendía esto, mi hermano, yo decía, Dios me libre de yo pecar, Dios me libre de yo descarriarme, ay santo, Dios me libre, ay pero mira cuánta gente de Dios y hoy están en la iglesia y mañana se descarrian, mi hermano, porque la guerra más fuerte la tenemos nosotros, porque nosotros no estamos luchando contra carne ni sangre, esto es una guerra humana, físico, espiritual, con diablo, con demonios, toda la guerra lo tiene el creyente, el creyente tiene guerra por donde quiera, y estará a basoma, pero el que esté en el mundo el enemigo lo deja quieto, lo deja tranquilo, porque ese es de su reino, esa persona es de su reino, hermano, y esa persona no tiene interés en Dios, porque tú ves el mundo tranquilo, porque tú ves a lo inconverso tranquilo como que nada está pasando, porque, porque es del reino de las tinieblas, pertenecen al reino de las tinieblas, y porque no son opuestos, porque no están caminando en contra de la corriente, todo va bien, tú no ves cómo va el mundo, droga, tú no ves cómo va el mundo, fiesta, tú no ves cómo va el mundo, calle, canteteo, tú no ves cómo va el mundo, aleluya, alcoholismo, prostitución, levianismo, tú no ves cómo va el mundo, desde que tú empiezas a nadar en contra de la corriente, tú tienes problemas, porque nosotros el creyente nadamos en contra de la corriente, porque no andamos conforme a la corriente del mundo, dicen las palabras del Señor, aleluya, aquí os envío como ovejas en medio del lobo, sé sabio, sé manso como la paloma y astuta como la serpiente, así Jesús le dijo a su pueblo, por cuanto íbamos a nadar en contra de la corriente, el que está allá afuera no tiene problemas, y usted me diría qué está diciendo, si tienen problemas de deuda, de cuantas cosas provocadas por su propia concupiscencia, hermano, el de allá afuera no tiene problemas espirituales, el de allá afuera no entiende, hermano, la guerra mayor es para nosotros que estamos luchando contra lo que no se ve, la guerra es el mismo día que tú levantaste tu mano y dijiste yo quiero a Jesús, desde ese día tú eres enemigo a muerte de la tiniebla, desde ese día en el infierno se dice, se busca, desde ese día el enemigo quiere derribarte, quiere eliminarte, porque te convertiste en luz en medio de la tiniebla, por eso que la tiniebla golpea tanto a la iglesia para que las almas se descarguen, te digo algo, en una ocasión un joven de la iglesia le dijo al señor, señor, yo quiero que tú me hagas rico, quiero que tú me hagas rico, quiero que tú me hagas rico, y los años pasaban y él no era rico, y usted sabe lo que hizo, lo que vino, algo de madrugada y le susurró, se le reveló un espíritu de la tiniebla y le digo, escucha bien, yo voy a permitir que tú seas rico, te voy a dar todo lo que tú quieras, pero tienes que salirte del camino y no solamente salir, negarte a Dios, maldecirlo, negarlo, aleluya, y yo te voy a dar lo que tú quieras, este joven aceptó, dijo, sí, yo quiero que tú me des lo que yo quiera, pero ya cuando se apartó, porque el enemigo es un engañador, cuando salió para el mundo, usted sabe lo que le dijo, quiero que tú dejes de creer en Dios, ahora no crea, y hoy es el día que todavía esa persona está en el mundo, ¿por qué? porque quería dinero, quería fama, quería cuantas cosas, pero el enemigo sabía muy dentro que ese hombre estaba marcado por Dios, y a los que son marcados por Dios, ellos saben que esa marca no se puede quitar, hay personas que se han descarriado, hermano, y han ido a altares de brujería, y los mismos brujos le han testificado, no, yo no tengo nada que decirte porque tú eres un ser de luz, y cómo yo puedo ser un ser de luz si estoy haciendo cosas malas, es que ya tú fuiste marcado, predestinado para toda buena obra, los mismos brujos tienen que testificar, y decir no, y hay personas ahí que me están mirando, que han ido a los brujos, que han ido a la santería, después de haber conocido a Dios, y saben que ese mundo es real, pero también ellos le dicen, no te quiero consultar, vete de aquí, hay personas que le han cerrado la puerta a los brujos, y le han dicho no, tú no, yo consulto a todo el mundo, menos a ti, porque estás marcado para Dios, hermano, el descarriado sufre, el descarriado llora, usted sabe cuál es el dolor más grande de un descarriado, de que llegue a los domingos, y él esté parado y mirando toda la familia, agarrado de las manos y yendo para una iglesia, no hay dolor más grande que esto, yo pasé por esto hermano, yo me quedaba mirando las almas y mis amistades yendo a la iglesia, bajando para su iglesia y con mi corazón desgarrado, queriendo hacer lo mismo, pero ya estaba afuera hasta que me levanté como el hijo pródigo, hasta que me levanté y dije no, iré a la casa de mi padre, escucha bien, iré a la casa de mi padre y ya no voy a comer algarroba, yo voy a ir a la casa de mi padre, que allí no hay, Dios mío, allá a los jornaderos no les falta nada, allá a los que trabajan no les falta nada, yo voy a ir a la casa de mi padre, hay personas ahí que me están mirando que tienen que levantarse y tienen que decir, yo iré a la casa de mi padre, porque no es bueno que yo esté sufriendo en este mundo sin Dios, sin esperanza, yo tengo a un Dios que vela por mí, yo tengo a un Dios que está de mi lado, mi hermano, y yo me acuerdo, yo bien empantalonada, bien empantalonada, hermano, cada vez que pasaba, una persona que me conocía, eso era como un latigazo en el alma, sielva fulana, sielva fulana, y uno con una vergüenza y el semblante se le caía, hay lugares que no quería ni siquiera ir, porque como todo el mundo me conocía como sielva del Señor, no quería ni ir ahí, hermano, por la vergüenza, porque uno entiende que uno está mal, lo que pasa es que el enemigo nos ciega a los ojos a través del dolor, a través de la situación que pasó en la iglesia, a través de cuantas cosas que no tenían que pasar, pero Dios permitió que pasara, para ayudarnos a madurar, hermano, y ahí yo sentí lo que sienten los descarriados, por eso hoy en día yo puedo abrazar un descarriado y decirle, yo sé lo que tú estás pasando, pero tu padre te espera con los brazos abiertos, yo no te voy a señalar, yo solo te voy a decir, así como el hijo pródigo que se levantó después que pidió su herencia, porque yo pedí mi herencia, yo me fui al mundo a malgastar, a hacer cuantas cosas, porque yo dije, no, yo tengo muchos años en los caminos, yo necesito ir a ver, necesito experimentar, necesito ir a ver, hermano, y ahí es que te está liberando el enemigo para vaciarte, ahí te está liberando el enemigo para golpearte, para herirte, ni vasoma, ni vasca, para que tú sufras, porque a muchos demonios de eso tú lo tiraste al abismo, ahora llega el momento, y yo me acuerdo, hermano, que yo salía con mis hermanas de sangre, y todas mis hermanas me llamaban sielva, ay Dios mío, y yo a veces quería darle un tapabocas, quería callarla, deja de decirme sielva, dime tú eres, no, tú eres sielva, pero mira, que yo no uso la ropa de sielva, yo no he visto sielva, yo no soy sielva, y todo el mundo, tú eres sielva, porque cuando tú cargas la marca del rey, nada, ni nadie te lo puede quitar, en ese momento yo no quería que me dijeran sielva, ni siquiera que me hablaban de Dios, porque estaba herida, hermano, me acuerdo que salí de la congregación, hermano, donde todos mis amigos, mis hermanos, pasó siete meses y nadie me fue a visitar, ahí me golpeó la desesperación, me golpeó el descarriamiento, me golpeó, aleluya, y gracia le dio, le doy al padre, al hijo, que ese proceso duró meses, que ese proceso solo duró meses, y tarabacaba soma, pero en esos meses fueron los meses de más, de más lloros, de más lágrimas, los meses más duros de mi vida, sentirme apartado de la fuente, de la fuente inagotable que es mi padre, por eso yo abrazo a los descarriados, por eso yo le hablo a los descarriados que me están mirando ahí, a personas que una vez estaban ministrando en el altar, a personas que una vez, aleluya, trabajaban pan para Dios, pero el enemigo lo golpeó, el enemigo lo hirió, el enemigo lo sacó del camino, aleluya, porque nadie tiene la culpa, porque muchos de los que salen de la iglesia le pegan culpa a fulano, fulano y a fulano, no, el único culpable es el enemigo, el enemigo es que quiere que tú estés allá afuera, el enemigo que quiere que tú estés comiendo algarroba allá afuera, el enemigo que quiere que tú estés sin fe, sin esperanza, el mundo está sufriendo sin esperanza, pero nosotros pasamos tribulaciones pero con una esperanza viva de que yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me ha de levantar y yo le hablo a los descarriados en este día y yo le hablo a las personas, a los creyentes, no golpeen tanto a los descarriados, no lo humillen tanto, déjalo que vaya a la iglesia, no lo presione, déjalo que el Espíritu Santo trabaje en su vida, aleluya, solo abrázalo, solo dale amor, acuérdale que es su papá, acuérdale lo bueno que Dios, acuérdale las maravillas que Dios ha hecho en su vida y tarde o temprano el Espíritu Santo lo va a conquistar, personas que estuvieron juntos y se descarrió uno y otro está en la iglesia, es difícil hermano, yo sé que es difícil pero sigue orando, si esa persona quiere seguir viviendo contigo y quiere seguir estando ahí contigo en ese matrimonio, sigue orando, sigue peleando esa batalla, pero si también esa persona se descarrió y se fue y te abandonó y ya tiene una familia, tú tienes que rehacer tu vida, tú tienes que quedarte solo, rehacer tu vida porque ya esa persona te abandonó, se fue, ya tiene otra familia, aleluya, bendito es el nombre del Señor, este muchacho, aleluya, regresó a la casa de su padre y dijo me levantaré e iré a la casa de mi padre porque allá hay muchos jornaleros, aleluya, que comen, que comen bien, que se alimentan bien pero mira donde yo estoy que anhelo llenar mi vientre de la comida de los cerdos, y este muchacho se paró porque esto depende de una decisión, esto depende de una decisión hermano, de tú tomar una decisión en Dios y decir yo me voy a levantar y no importa lo que digan porque muchos van a hablar, muchos van a comentar, muchos te van a acusar, muchos van a decir mira es el que era, pero ay Dios mío papá te aseguro que Dios te va a levantar con más fuerza porque son experiencias que a veces tenemos que vivir para ayudar a otro, para levantar a otro, para extenderle la mano a otro, yo pude entender esto hermano porque yo no lo entendía, yo veía tan traicionero que una gente después de haber conocido a Dios apartarse, wow cuántas cosas, no, pero Dios permite en tus inicios que tú te apartes una y otra vez para después forjarte, para después llenarte, aleluya, para luego decir la gloria postrera será mayor que la primera y hay gente ahí que Dios le dice levántate porque la gloria postrera será mayor que la primera, uh santo, aleluya, te digo hermano, ahí empecé a entender donde quiera que yo estaba de que todo el mundo me decía tú eres la sierva de Dios, tú eres sierva y yo empezaba en la madrugada en mi casa y yo decía ¿qué estoy haciendo allá afuera? ¿qué estoy haciendo? viviendo una apariencia viviendo una apariencia donde por dentro estoy seco, estoy muerto y tomé la decisión y dije me levantaré e iré a la casa de mi padre y cuando tú tomes esa decisión todos se te van a levantar cuando tú tomes esa decisión todos te van a abandonar cuando tú tomes esa decisión nadie te va a entender porque es una decisión entre tú y Dios y me levanté y dije iré a la casa de mi padre y así hice volví a la casa de mi padre y me levanté y hasta el día de hoy estamos de pie porque hay procesos que Dios permite en nuestra vida y tal vez hay muchos allá afuera que van a decir pero mira él está diciendo de procesos no me interesa lo que tú digas es que si tú no sacas primero la viga que está en tus ojos no estarás preparado para sacar la pajita que está en el otro y como yo tenía una viga en mis ojos Dios tenía que permitir que yo quitara la viga de mis ojos primero para poder hoy quitar la pajita que está en la de ustedes yo entendí que yo estaba mal yo entendí lo que me llevó al descarriamiento mucho dolor cuánta persona dolida con sus pastores cuánta persona dolida con sus líderes porque no sintieron apoyo porque ellos no estuvieron ahí en su momento de debilidad en su momento de dificultad en su momento de que ese espíritu de descarriamiento lo estaba visitando porque te digo algo ese espíritu trabaja lentamente ese espíritu no trabaja de un día para otro porque hay muchos que se descarren estando dentro de la iglesia porque quieren seguir teniendo la imagen pero ellos saben muy bien que ellos están apartados de la gracia ellos saben muy bien que están apartados de Dios que ellos están haciendo lo que se les pegue en gana no están viviendo una vida consagrada para Dios aunque por fuera lleven el saco y la colbata y van a la iglesia pero saben que todas las obras de la carne están siendo manifestadas porque hay dos tipos de descarriamiento uno es adentro uno es adentro de la iglesia y otro el que sale de la iglesia escuche esto empiece a identificar empiece a identificar si realmente tú estás apartado o si realmente tú estás dentro de la iglesia porque este hombre aleluya mencionó la palabra dice Mateo que este hombre tenía 100 ovejas hermano 100 ovejas preparadas 100 ovejas engordadas 100 ovejas bien cuidadas hasta que una salió y él salió detrás de esa una dejó la 99 segura y tarabacaya la 99 la dejó segura y salió detrás de aquella que se había apartado es como el hijo pródigo que cuando regresó a la casa de su padre el hermano se enojó el hermano dijo porque no han hecho conmigo como a él porque eso es lo que pasa muchas veces en la iglesia Dios mío ven un espíritu que lo estás abandando el hermano y en vez de ayudarlo lo pisotean lo patean para que salga para afuera porque lo que quieren es estar bien con los líderes bien con los que están arriba para que tengan favoritismo con ellos pero cuando esa alma vuelve se sienten amenazados cuando esa alma vuelve se sienten como que como que él como se sintió ese muchacho digo no pero mira como tú le das anillo mira como tú preparas una fiesta pero mi hijo todo esto es tuyo porque tengo que alegrarme de aquel que salió de ese lugar de dolor de ese lugar de sufrimiento que estaba perdido mi hijo pero ahora está aquí a mis brazos yo no sé si muchos se van a enojar yo no sé si muchos se van a levantar pero tú necesitas volver a los brazos de tu padre tú necesitas volver a la comunión con Dios tú necesitas volver a la restauración con Dios tú necesitas de enfocarte entre tú y Dios aleluya porque él te está esperando con los brazos abiertos y te dice yo sé lo que pasó yo sé por la tribulación que te pasaste pero aquí está la 99 yo salí por ti aquí estamos completos y sólo faltaba tú así que no te quedes afuera porque la trompeta está a punto de sonar Cristo está a punto de venir por su iglesia y es bueno que tú estés adentro que tú estés con el cuerpo de Cristo porque él es la cabeza no estés llorando amargamente allá afuera deja de sufrir allá afuera deja de aguantarle golpe al enemigo deja de ser un zambá del enemigo levántate como hizo el prójimo el hijo pródigo toma tu decisión en Dios y no va sufrimiento no más lágrimas no más persecución no más señalamiento no más de que me miren con esta fachada no más de que me miren con este problema yo voy a ir a la casa de mi padre porque donde mi padre está hay solución donde mi padre está hay vida eterna donde mi padre está hay alegría levántate y vuelve a la casa de tu padre y tarabacaya no es tiempo de quedarte allá afuera no es tiempo de seguir allá afuera llorando comiendo algarroba en pecados en delitos y pecados y pecados recuerda que el romano dice que la paga del pecado es muerte mas la edad y vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús ven a los tribulantes del cielo y pídele perdón a Dios para que borre tu falta para que borre tu falla y venga a ti momento de refrigerio yo sé que aquí se sufre yo sé que aquí se llora pero lloramos con una esperanza no lloramos como el que no tiene esperanza no sufrimos como el que no tiene esperanza tú que estás llorando hoy estás llorando con una esperanza viva en que algún día Dios te oirá en que algún día Dios se te va a aparecer en el camino aleluya vuelve a la casa de tu padre no importa lo que pasó Dios te dice no importa lo que pasó vuelve a conectarte vuelve a unirte vuelve a mi presencia me fallaste pero vuelve a levantarte pecaste pero vuelve a levantarte fornicaste pero vuelve a levantarte traicionaste pero vuelve a levantarte te fallaron pecaron contra ti pero vuelve a levantarte Dios te dice levántate vuelve a la casa de tu padre que tu padre te esté esperando con los brazos abiertos para abrazarte para abrigarte para darte vida y vida en abundancia reciben el nombre de Jesús fortaleza reciben el nombre de Jesús fortaleza levántate porque estamos viviendo los últimos tiempos no es tiempo de estar en el suelo no es tiempo de estar apartados los tiempos están hablando los tiempos nos están avisando que algo está a punto de suceder el mundo está mencionando que algo va a pasar al nebacabasoma date cuenta que el río Eufrate fue secado y eso está escrito en la Biblia que cuando el río Eufrate se seque va a acontecer muchas cosas porque ese es el camino que van a usar el ejército para bombardear a los Estados Unidos la guerra de la Magedón estamos mirando todo como se está acercando estamos mirando como las noticias nos están hablando no tenemos tiempo de estar afuera Dios está recogiendo a su remanente Dios está recogiendo a su ejército porque pronto nos iremos de esta tierra recibe fortaleza es tiempo de tomar tu decisión es tiempo de levantarte es tiempo de caminar es tiempo de avanzar así te dice el Señor Dios te bendiga de manera en especial si esta palabra fue de bendición para ti yo quiero que tú se lo etiquetes a un descarriado yo quiero que tú le envíes esta palabra en todos los grupos de Whatsapp quiero que tú envíes esta palabra en todos los grupos de redes sociales y envíaselo porque alguien está descarriado en tu familia y necesita escuchar de esta palabra pueden contactarme al 829 441 659 en mis redes sociales arroba pastora Teresa decida en mi Instagram y en mi canal de YouTube pastora Teresa decida ahí estaremos contestándote personalmente Dios te bendiga cuéntanos tu situación cuéntanos lo que tú quieres decirnos que aquí vamos a estar para bendecir tu vida de manera en especial levántate no te quedes en el suelo chalón no te quedes en el suelo chalón gracias Language